Bienvenidos y bienvenidas a lanueva.com Las noticias que tenés que saber te las cuento en un minuto Una pelea familiar terminó con un bebé internado por tragar vidrios de un vaso que se rompió El papá fue detenido y el niño está en el hospital Pena Tras la reunión de ayer con los gremios, el gobierno bonaerense se mostró optimista para llegar a una resolución en la paritaria docente La propuesta, que el aumento se adecue a la inflación ¿A quién se lo dedicas? Por el día de los enamorados, la Casa Rosada apareció con un banner gigante de un beso entre Romero y Julieta Los integrantes de Cerush Irán se reencontraron después de 27 años Fue en el Teatro Colón durante un show de Pedro Aznar Entra a lanueva.com y mira las fotos y videos El presidente Mauricio Macri anunció medidas de alivio fiscal para las pymes Las empresas que tengan trabajadores que cobren hasta 17 mil pesos no van a pagar impuestos Todas estas noticias y muchas más las podés ver en lanueva.com